Varios organismos por la defensa y promoción de los derechos humanos valoraron la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, cargo que debe ser ratificado por la Asamblea General del órgano multilateral. Los voceros de estas instituciones confiaron en que seguirá la senda de su antecesor y que criticará abiertamente los abusos en los distintos lugares de conflicto en el mundo. Naciones Unidas anunció este miércoles que Bachelet había sido elegida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como nueva representante para un cargo al que accederá en septiembre y una vez haya sido ratificada este viernes por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Human Rights Watch, destacó su, bagaje, y su trayectoria, Seid, Raad al-Hussein, el actual comisionado, mostró mucha determinación y coraje y fue un portavoz para las víctimas, los supervivientes y los defensores. Dado el bagaje de Bachelet y su trayectoria de los derechos humanos creemos que ella también podrá ser ese portavoz, dijo AF la directora ejecutiva de Human Rights Watch HRWE en Ginebra, Laila Matar. Los sobrevivientes, las víctimas y los defensores de derechos humanos confían en que la nueva comisionada use toda su influencia y su poder para influir y criticar sin dejarse amedrentar por cualquier presión o interferencia política, agregó Matar. Red Internacional de Derechos Humanos Hay que tener esperanza con su nominación, el hecho de que haya sido jefa de estado significa que tiene mucha experiencia en lidiar con presiones con interferencias. Seguramente cambiará el tono respeto a Seid pero esperamos que no cambie de actitud porque ahora más que nunca hay que mantenerse fuerte en un momento donde el populismo y la xenofobia están en alza, afirmó Muñoz. Lo que esperamos es que hable alto y claro, puntualizó Muñoz quien aplaudió el hecho de que Bachelet sea latinoamericana. Abre una esperanza para América Latina opinó porque hay situaciones de crisis institucionales en la región, como en Nicaragua y Venezuela, pero también muchos otros lugares donde se cometen muchos abusos. Amnistía Internacional, se necesitará una líder fuerte, para Amnistía Internacional hay, el nombramiento de Michelle Bachelet llega en un momento muy tumultuoso para la comunidad de derechos humanos. En un momento en que celebramos el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las libertades que ésta establece están bajo continua amenaza en el mundo, afirmó Issa Diffan, de ahí. El aumento del autoritarismo está socavando los estándares de derechos humanos. Se necesitará una líder fuerte, que diga claramente la verdad al poder y que esté dispuesta a movilizar voluntad política para defender los derechos en este ambiente, agregó Diffan. Los organismos defensores de los derechos humanos coincidieron en que la tarea de Bachelet no va a ser nada fácil dadas las inmensas presiones a las que estará sometida, pero confiaron en su capacidad de superación, habiendo sido ella misma una víctima.